Aunque suene escalofriante y tétrico como el capítulo de terror del Chavo del 8 en la casa de la bruja del 71, se reveló una imagen de Selena un día antes de su muerte. Pero lo curioso es el significado de la instantánea. Y es que en la foto está Selena y su esposo. Están en el comedor de sus casas mientras la reina del Tex-Mex está sacando cuentas con una cara de preocupación por la contabilidad de sus negocios. ¿Será que le hacía falta dinero y su expresión lo demostraba? ¿O será que sus arcas se llenaron aún más? Vaya, eso explica muchas cosas. No lo sabemos. Lo que sí es curioso es que la fotografía inédita fue tomada por Gilbert Pérez, suegro de la reina del Tex-Mex. Chris Pérez dijo que su padre decidió tomar la fotografía porque le pareció muy gracioso ver a los esposos en la mesa sacando cuentas como gente grande. Nadie imaginó que sería la última foto en la que aparecería la intérprete. Vaya, qué tristeza. Por eso bien dicen por ahí, las fotografías son momentos que se deben atesorar. El día en que partió Selena llenó a todo el mundo de tristeza, pues la voz de una gran artista se apagaba. Con apenas 23 años, Yolanda Saldívar acabó con la vida de la reina del Tex-Mex. Algunas teorías apuntan a que Saldívar supo que la cantante pretendía cortar todo vínculo laboral con ella porque sus familiares habían descubierto que Yolanda le estaba robando al artista. Entonces, es en ese momento que Yolanda le disparó a la intérprete de Amor Prohibido por la espalda. Hay otras locas teorías que aseguran que Yolanda tuvo una fuerte discusión con Selena ya que la cantante habría desconfiado de Saldívar, ya que tenía miedo que revelara su más íntimo secreto, un aborto. Pues resulta que la asesina escuchó una conversación privada de Quintanilla con Ricardo Martínez, un cirujano plástico presuntamente relacionado con la famosa, donde le confesó que había estado embarazada. Como diría Luisito Comunica, ¡Vaya dato perturbador! Lo que realmente pasó se lo llevó Selena a la tumba y por su parte Yolanda Saldívar contó las cosas que pasaron a su manera. Entonces, la verdad es un misterio. ¿Cómo te imaginas la vida si Selena hubiese vivido? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para que no te pierdas nada del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y O9.